Activo pero controlado se encuentra el incendio forestal que se registra en el sector de Chicauma, comuna de Lampa, sin hecho que encendió las alarmas ante el riesgo de propagación a la zona conocida como Polvorines, donde opera una mina de la firma Maxan, que almacena en containers explosivos controlados por temperatura. Sin embargo, se presentó personal del GOPE de carabineros para brindar tranquilidad a la comunidad junto con el monitoreo desplegado desde la gobernación de Chacabuca y las fuerzas de emergencia de la zona. Si bien el incendio está contenido, se activó alerta roja declarada por ONEMI en la comuna de Lampa para disponer recursos, fortalecer planes de coordinación, difusión y proteger los centros poblados e infraestructura. Este siniestro se suma a la crítica situación que se vive en gran parte de la zona centro-sur del país, donde hay 36 incendios forestales activos y la afectación de más de 55.000 hectáreas de vegetación y hasta el cierre de esta edición de noticias cuatro víctimas fatales. Colina Televisión, Canal 6, Info.